Estamos seguros de que puedes cambiar el mundo con tus ideas. Por eso ahora encontrarás Create Camps, una metodología que busca desarrollar competencias para el siglo XXI, resolviendo problemas reales en contextos reales. Deja que te mueva tu pasión, porque con ella puedes hacer del mundo un lugar mejor. Pertenece al Poli. Conoce más en poli.edu.co. Somos diferentes. Somos Poli. Somos Poli.